En 1930, el industrialista americano Henry Ford tenía una gran obsesión, granos de soya. Extraía el aceite para hacer esmalte para pintar sus autos, los hacía polvo para crear piezas de plástico y alentaba a granjeros para que hicieran crecer la planta al máximo. Pero no solo usaba la soya para sus máquinas. En la Exposición Mundial de Chicago, hizo un festín en torno a la soya. El ingrediente había sido clave en la cocina asiática por siglos, pero en la cena de Ford, llena de sustitutos de leche, carne y gluten, avanzó más en su integración. Hoy, la soya está en tantas comidas que las personas consumen todos los días sin saberlo. Entonces, ¿qué hace a la soya tan versátil? ¿Y es nuestra obsesión global saludable o dañina? La soya se cultivaba en Asia hacía 5.500 años, pero desde entonces se expandió por el mundo. Parte del éxito de la soya es que es un cultivo barato y de fácil crecimiento en diferentes condiciones. Una vez madura, la soya tiene una alta densidad de proteínas y grasas, ingredientes que en los últimos años han sido usados en todo, desde la mayonesa hasta el plástico biodegradable. El método ideal para separar estos componentes depende en lo que deseas extraer. Para aislar las proteínas de la soya, granos pelados son pasados por rodillos para crear delgadas hojuelas que son remojadas para extraer la proteína. El grano entero también puede ser remojado y molido, y formar un líquido lleno de proteína. En ambos casos, la sustancia resultante se usa para hacer comidas esponjosas, como el tofu, o se filtra para la leche de soya. En una escala industrial, estas proteínas pueden ser usadas para procesar otras comidas. Las grasas de soya pueden ser las más versátiles. En un método de extracción, los granos de soya se secan, limpian y colocan en un extractor. Esta máquina simultáneamente calienta y procesa los granos, y produce un líquido que contiene aceite y otras grasas. Al agregar agua y batir la mezcla, los componentes son separados en dos partes. Aceite de soya refinado para aderezos de ensalada, o una sustancia llamada lecitina. La lecitina está hecha de moléculas llamadas fosfolípidos, que tienen cabezas de fosfatos que atraen agua y colas que atraen grasa. Estas características hacen a los fosfolípidos excelentes para mezclar ingredientes que naturalmente se separan. El proceso se llama emulsificación, y la lecitina de soya es usada como emulsificante en muchos alimentos. Por ejemplo, durante la producción de chocolate, los fosfolípidos agarran la grasa de la manteca de cacao y las partículas de los azúcares que los ayuda a convertirse en una mezcla homogénea. Un proceso similar ocurre con productos en polvo que deben ser rehidratados. La lecitina de soya se une con el agua y hace que el polvo se disperse más rápido. Aunque otras plantas pueden procesar lecitina y proteínas, el sabor suave de la soya y su amplia disponibilidad le han dado un lugar en miles de alimentos. ¿Pero es poco saludable comer tanta soja? No realmente. La soja tiene aminoácidos esenciales para el cuerpo, lo que la vuelve una de las mejores formas de comer proteínas sin carne. El contenido de la grasa del grano es llamada buena grasa, ácidos grasos poli y monoinsaturados, que pueden disminuir el colesterol y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Hay componentes de la soya que inhiben la absorción de diferentes minerales. Alrededor del 0,3% de la población general tiene alergia a la soya, a veces severa. Pero para mucha gente, la queja más grande sobre el consumo de soja es el incremento de las flatulencias. Fuera de nuestros cuerpos, la soya es más preocupante. Para dar lugar a las plantaciones de soja necesarias para la industria y los alimentos, grandes áreas fueron deforestadas. Entre 2006 y 2017, 22,000 kilómetros cuadrados en el Amazonas fueron talados para producir soya. En algunas regiones, esto ha llevado al desplazamiento de granjeros y comunidades indígenas. Si queremos seguir produciendo soja y sus derivados, necesitamos encontrar una manera de hacerlo sostenible y humano. Tenemos las herramientas y el conocimiento que necesitamos para desbloquear un futuro más limpio, seguro y saludable para nuestro planeta. Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza mientras aprendes más sobre los emocionantes pasos que ya están en marcha y cómo puedes participar.